ropa, mucha remera, mucha ropa interior mirá, ves es bastante ropa, le voy a sacar toda hay un poco de feolor, la verdad toda esa ropa tengo para la verdad es bastante ¿se parece en blancos y en colores? ok, vamos a poner color abajo bien, perfecto, eso sí lo sabía lo recuerdo porque destiño, ¿no? sí, así ok, bien muy buena observación la que me acabas de hacer está muy bien bueno, ropa de color ¿esto es color? sí, esto es color, es un gris muy suave el gris va con blancos y negros, me parece ¿ah, blancos y negros van juntos? sí, ropa de color y qué sé yo va blanco, depende de cuánta ropa tengas qué sé yo no, esto en un lado de ropa no va en un lado de ropa no alcanza bueno separad los blancos por un lado y los colores por el otro podés poner depende negro, depende de la tela que es en general no va a estar no, vamos a empezar por el blanco ¿sabés por qué? porque tengo las sábanas que son blancas así se secan las extiendo más rápido ahí va, separamos así primero listo, ya está separado un color adentro del tacho vamos bien ¿está pudiendo? bien, bien vamos con los blancos entonces vamos con los blancos sí, 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 sí porque es importante que las sábanas se sequen sí hoy llegó ese hielo osito mirá y ahí está el leque bueno hola 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 bueno llegamos a arriba ahora vamos a ah bueno este es el el lavarropa bien a ver ah es más jodido que el mío la verdad no tengo ni idea pensaba llamar a pensaba llamar a Susana que es la señora que viene acá y Alan me dijo que no vamos a televisar el momento y bueno ¿qué onda? ¿qué hay que hacer? yo le preguntaría un DJ tiene muchas perillas eso tiene muchas perillas muy buena muy buena la sala también gira tiene una cosa que gira eso es para los discos creo sí mirá es verdad mirá y tiene como un beat fíjate que cuando lo aprendes hace bum 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 tiene mucha tiene como mucha te leo todo a ver dice algodón eco mixtos sintéticos ropa de cama que creo que aplica pero podría ir piel sensible cuidado infantil me encanta el dibujito de cuidado infantil ¿se ve? sí tiene como un pequeño cosito ¿te cuida los chicos? ¿eso los podés meter adentro y te los cuida? sí aparentemente aparentemente sí aparentemente sí ropa de deporte delicado lana intensivo 60 rápido 30 es como uno de paradito intensivo 60 rápido 30 ojo ojo con eso sí puede ser interesante no sé delicado para las tanguitas eso seguro claro eso es para eso juntá todo ahí tranquitas y cositas eso bueno después acá a la derecha hay un coso que dice cualquier temperaturas dice otra vez intensivo otro botón que dice antiarrugas otro que dice prelavado enjuaga de caliente no es verdad parece DJ boludo esto mirá bien eso es lo que te va a indicar o sea ya con que le pongas el programa lo haces solo si después lo querés modificar y qué sé yo eso es como el microondas que decía Camilo hay un montón de botones que no vas a tocar acá claro primero que nada me parece que tenemos que abrir el coso del jabón y ponerle jabón y suavizante si querés y todas esas felitudeces ok voy a apoyar esto acá y voy a buscar el jabón el coso del jabón está claro perfecto lo encontré perfecto tengo todo tengo jabón y tengo chavichita chavichita tengo todo cuánto el jabón salteatelo dice esquipa qué basura la verdad que cantidades no tienen pero vamos a ver qué dice la audiencia cuánto hay que ponerle cuánto bota la audiencia que hay que ponerle de jabón depende de la cantidad de ropa que ponga ahí hay dos cuántos kilos de ropa tenemos más o menos y no sé 8 kilos 8 kilos tengo 8 kilos 2 shots y un vaso de soda es mucho 10 kilos de ropa ponle 5 kilos tengo 8 es mucho es verdad a ver mostrá la cantidad de ropa Juan mostrá el volumen de ropa la hoja de blanco creo que tienen especificaciones en los lavarropas de cuánta ropa podés meter adentro 8 y medio 8 y medio el tema es que mi teoría es que si la ropa que tenés de color es vieja no se te define es vieja la ropa de color no yo por las dudas la voy a separar no 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 tiene mucha ropa y tiene tiempo también sigue esa es la ropa blanca o sea a ver es bastante ah son las sábanas yo le diría a Juan que lo vayan cargando y como me diría hasta la mitad y ahí ves si tenés que poner un poco más porque también tiene que dar vueltas igual que la barropas es bueno porque también te la pesa entonces va te dice si lo sobrecargaste o no te la pesa si no yo generalmente lo pongo en algodón rápido lo pongo en algodón rápido y le subo la temperatura para que más ácaros sí coincido con él a poco y preguntarle si quiere más pongo más poné todo lo que sea poné todo lo que sea blanco una más una más Juan una más va listo dale dale Juan dale así te gusta si te gusta bueno cierro puedo cerrar ¿no? la puerta sí cerramos listo te uso tú te uso te dice a la hora dale pero te voy a tener que poner el jabón bueno vamos el jabón va claramente acá ¿no? es muy grande ¿jabón en polvo o líquido? siempre polvo siempre polvo siempre polvo siempre polvo a limpiar a limpiar y a repasar con alcohol todos los famosos adiós vamos sí bueno bandina respecto a la cantidad era la bandina viste que le pregunté ¿no es un poco mucho? hay una piedra hay una piedra hay una piedra es verdad quizás es un poco mucho pero ya está mandalo y a la lona bueno ¿qué pie de la piedra? ¿qué ojos hagás? che y el dice softner ¿eso es suavizante? eso es suavizante sí ok yo no uso suavizante a nadie le importa pero yo suavizante no no sos una mirá ¿me podés decir que son nazi? yo mezclo toda la ropa de todos los colores el olorcito chavecito chavecito es olor a mamá es olor a mamá bueno ahora muy importante no tenés pantalones y esas cosas pero si tenés pantalones fijate los bolsillos que podés dar porro podés dar pastis todo ese tipo de cosas ya está todo botado ya está todo botado pero pará no le puse suavizante pará listo bueno ya estamos para que prendemos vamos a ponerle programa prender el lavarropas y vamos a ponerle ropa de cama calculo ropa de cama ¿no? sí yo pensé lo mismo sí ahí tiene musiquita claro arbolito de navidad ahí está ropa ropa de cama ¿y ahora? la temperatura ya te la tiró automáticamente ¿qué te parece ahí a la derecha? ¿qué te dice? la temperatura el centrifugado y eso bueno dice 800 vueltas 40 grados bien apá ¿más grados o 40 está bien? no ¿cómo? yo no pondría más grados está bien es ropa delicada está bien creo que está muy bien ¿está muy percudida la ropa? sí está está ricoteada sí bueno fluye la temperatura salgo de lana ¿qué onda? no son sábanas sábanas y toallas más temperatura lava más pero te tiene más la ropa digamos no no pasa nada no me deja ponerlo a 60 tranquilo no me deja ponerlo a 60 ropa de cama bueno vamos con eso el lavarropa debes saber claro claro si pongo algodón eco sí pongo el lavarropa debes saber me gustó si pongo algodón eco me deja poner a 60 está bien sí ponele algodón eco si querés si está muy difícil la cosa ponele eso bueno más que nada por las toallas yo pondría o en algodón eco o en algodón rápido que tarda más o menos 40 minutos y le subiría a 60 y las revoluciones dejaste las bajas y la última después la otra es un jugado parte para que se fique rápido ok bueno entonces lo pongo en eco a 800 revoluciones y 60 grados ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo y pongo play digamos dale dale play dale play dale play a todo volumen a ver ¿qué pasa? no bueno no 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 pasa nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pará dice presione presione asterisco no sé qué pasa a ver ¿ves? ok también explotá es medio raro a veces a veces tarda en arrancar un toque me parece que le tenés que dar un poquito de tiempo poné el programa y poné el play de vuelta a veces empieza a cargar agua pero también tendría que girar un poquitito para acomodar la ropa y esas cosas fijate si la puerta está bien cerrada y si el lugar donde piste el jabón esa bandita también está bien cerrada ahora me dice que no es que algo quedó abierto pará bien no esa me parece que es que se cerró ahí me parece que va pará sí señor a ver ahí se movió por lo menos sí señor tenemos inmigración tenemos movimiento bueno recién se movió ahí va ahí va se me pararon los pezones creo que ahí a la derecha en el tablerito te dice cuánto tiempo va a tomar el lavado o algo por el estico a veces te lo muestro sí lo tiene que decir bueno tiene un cosa pero es que no se arma es que el reloj no sé si se aprecia el reloj como que no forma el mío tarda un toque tiene que cargar el agua probablemente el mío tarda un toque cargar ya esperaría un toquecito pero el mío al menos qué sé yo bueno pero podríamos decir que es misión cumplida entonces de alguna manera no cuando esté dando vuelta la ropa es misión cumplida se está acomodando como que hace movimientos ¿ves? cada tanto ahí está dice una hora cincuenta y ocho perfecto muchísimo por eso está cargando el agua después que no arrancaba Juan dice que des desagote estaba desagotando primero estaba desagotando y después arranca ah mira pero hace 15 días que no se usa esto no, no importa le quedó algo en el caño o algo así qué mundo tenemos una visión cumplida entonces parece la verdad que sí boludo mirá está haciendo ruido y todo buenísimo está cargando agua la verdad que sí boludo muy útil porque iba a molestar alguien por esto mejor así que molesté a otra persona la puede solucionar no le explica entre B es copa más le puedo agradecer a la deprecante bueno nada gracias voy a bajar a tomando mate sigamos charlando dale me hiciste mejor persona si hay que si hay que si hay que si hay que recomendar pasame que que doy mi apreciación puntuanos en google después exacto bueno un éxito la verdad estoy contento estoy contento hoy hice más que en todos los días que pasaron eso es un montón eso es un montón eso es un montón bueno costa que fue mi día más productivo pero a ver cuando te hagan tu penda de ropa de color qué opciones vas a poner queremos prepararte para la próxima situación no seguramente le va a poner algún cuidado o algo así con cuidado menos color la ropa de color a una temperatura un poquito más baja la podés poner a 40 pero dice 40 20 o frío no no hay mucho más yo que soy medio obsesiva con mi ropa al menos usualmente la lavo fría la de color que me gusta pero bueno las zapatillas van o no van en lavarropas no van en lavarropas las zapatillas ¿por qué no? nunca pensé en ponerlas en lavarropas se rompe el tambor querían decir Ale ¿cuándo las pusiste en lavarropa y qué te pasó? puse una vez a modo suavecito para que no las rasga tan mierda pero las mandé no hace mierda a las zapatillas me parece me parece que hace mierda al lavarropas las zapatillas es razonable me parece que se lavan a mano las zapatillas aquí a Coty dice dos puntos ropa de color 20 o fría temperaturas bien bajas y si ponés las zapatillas te puede desentrarte el tambor apa siempre haciendo el piloto siempre rompiendo yo tenía la misma información ¿cuándo andás rompiendo todo? descalibra el tambor te lavarropas bien sí yo creo que acá se lava la mano me da la sensación pero creo posta sí cosas pesaditas no si son qué sé yo alpargatas por ahí sí las podés lavar en lavarropas patuflas está todo bien ya zapatillas tendría que no cada uno es que lavarropas tiene eso que te da para no sé si los inspira a ustedes a mandarle cosas y sí es muy práctico el lavarropas a mí eso me pasa con el lavavajilla yo no tengo contacto diario con el lavarropa el lavavajilla para mí es el mejor invento de la humanidad a ver mostrános tu lavavajilla cómo está está funcionando ahora perfecto perfecto pero es muy chiquitito es muy pequeño ves que es muy chiquitito ah buen tamaño está bien para 6 cubos a ver pará que lo puedo lo puedo cortar lo corté no importa pero bueno quema quema un poco pero ahí ahí está lleno está bien